¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí se trata de ver realmente qué hemos hecho en nuestra vida para que ustedes puedan tener un poco de confianza, de esperanza en que en el campo de presidencia municipal se les va a vender. Y mis hechos creo que respaldan esto que digo. Y posteriormente también ver qué propongo. No solo que ataca, porque yo he sabido que los otros candidatos llegan y no se pueden atacar y atacar y no caer en sus propuestas. Aquí no se trata de solo pensar en cosas que no se van a realizar. No, sí se van a realizar, porque conozco los programas municipales, conozco los programas estatales y los programas federales. Y sé que Iztapaluca tiene derecho a que se corrijan esos 10.67 que van a ser el detonador a que en Iztapaluca empiece a existir más progreso, más tranquilidad para nuestros hogares y más justicia social, que es a lo que todos debemos de aspirar. Creo que si revisan mi vida, la historia de mi vida, puedo decirles con mucha satisfacción que tengo muchas capturías, muchas obras sociales que han beneficiado a mucha gente. Esta es mi carta de presentación. Gracias.